El campamento está en marcha, esta es la edición número 18, estamos felices. Nosotros decimos siempre que si podemos con la diabetes, la lluvia no nos hace nada. Así que ayer en vez de hacer el acto de inauguración, como teníamos previsto en la plaza, lo hicimos acá y la verdad que vino la municipalidad a acompañarnos. Están las empresas también que nos apoyan y, por supuesto, nuestros médicos que son voluntarios, que son maravillosos. Bueno, vemos una organización, una logística que también la experiencia ha ayudado a conformar, pero es una estructura interesante. Sí, la verdad que sí, tenemos que considerar que son niños insulino dependientes, que hay que tener muchos resguardos respecto de sus tratamientos, de sus controles. Por lo tanto, todos nuestros voluntarios son esos, son voluntarios pero están especializados en diabetes, aunque no sean médicos. Y tenemos también los otros voluntarios que son los que nos ayudan con los alimentos para que sean saludables y sabrosos. ¿Cuántas personas trabajan en este campamento? Trabajando estamos alrededor de 30 personas y en total 192 participantes. ¿De distintos puntos del país? De distintos puntos del país porque este es el único en su género que se hace en el mundo, que se hace en carpas, con padres y de 3 a 16 años. Claramente sirve. La pregunta es para quien no conoce el campamento de Nadia. ¿Qué se hace? ¿Para qué se hace? Es un campamento de educación terapéutica en diabetes tipo 1 con una dinámica vista desde la ludopedagogía. O sea, jugamos y aprendemos, y aprendemos jugando, porque esta es una enfermedad crónica, controlable, pero hay que saber manejarla. Y tienen que aprender tanto los niños que tienen diabetes, sus hermanitos o su entorno inmediato, y por supuesto que sus padres. No es fácil tener un niño con diabetes, porque a veces es el único en la familia, en el barrio, en el pueblo, en la escuela. Y estas situaciones tenemos que aprender a manejarlas y empoderar a las familias para que puedan convivir con la patología. ¿Cómo te va, Aurelio? ¿Todo bien? Sí. Cuéntame, ¿qué haces acá? Me divierto, hago talleres que están muy buenos y cosas así. ¿Has aprendido sobre diabetes? Sí, está muy bueno. ¿Qué conocimiento tenés? ¿Qué podés contarnos? La glucemia puede subir y bajar. Cuando está baja, actúa muy rápido, o sea, que te hace mal más rápido, y cuando está alta, tarda más en hacerte mal, pero al final te hace mal. Es importante conocer el tema de los alimentos, ¿verdad? Sí, muy importante, para tener una buena alimentación. ¿Cómo es compartir este campamento? Y es una experiencia muy buena, muy enriquecedora, tanto para el grupo de padres que comparten entre sí, entre pares, que siempre decimos, hablan el mismo idioma, hablan desde el mismo lugar, y se entienden rapidísimo. Y después, por otro lado, que tenemos los chicos con diabetes tipo 1 que están viviendo y conviviendo con personas que tienen lo mismo, entonces dejan de ser los únicos en la escuela, en el barrio, en el club, para pasar a ser mayoría. Entonces, siempre acá es muy lindo, porque el chico ve a otro igual que él, ah, otro tuvo hipoglucemia, ah, otro está alto, yo lo ayudo a ese otro. Y ahí van compartiendo, aprendiendo, y bueno, eso es lo más enriquecedor. Claramente, con información se puede desarrollar una vida normal. Totalmente normal. Siempre decimos que la educación, que es lo que se hace acá en el campamento, es la base del tratamiento, porque vos podés tener los mejores recursos, todo disponible, pero si no lo sabés usar, es lo mismo que no tenerlo. Bueno, contame cómo es la tarea de coordinar parte de este campamento. Bueno, yo soy psicóloga y vengo a ser coordinadora y a dar talleres en los distintos grupos. El campamento se vive en distintos grupos, en grupos de los más chiquititos, los medianos, digamos, y los más grandes, que a partir de, los más grandes son de 12 en adelante, que es justo este taller que estoy dando. Bueno, y la idea es venir, trabajar sobre la temática del campamento, que es el semáforo, y yo trabajo mucho lo que es la abordaje a nivel emocional también. Que los chicos compartan con pares, que también tienen diabetes, psicológicamente, ¿los ayuda a estar en un entorno amigable? Sí, la verdad que es algo mágico, porque por lo general los chicos con diabetes, tipo 1, suelen ser los únicos en el aula, los únicos en el club, los únicos, hay muy pocos, entonces por ahí en este campamento es el primer lugar, o es uno de los únicos lugares donde ellos están rodeados de pares. Incluso por ahí los más chiquititos son los que aprenden a medirse, ponerse insulina, entonces, bueno, eso es muy lindo. Y después están separados los grupos y los papás están en otro grupo, entonces los chicos ayudan a que sean más independientes también. Cada grupo tiene coordinadores, tiene profesionales y médicos que los van acompañando.